Corrimos sobre las estrellas sin protección La suerte se hizo fuerte y al final nos unió Y adoro cada letra en tu voz siempre Y adoro lo amargo de tu adiós siempre Y adoro que fuimos lo mejor bajo el sol Me enterraste y no quise salir Me enseñaste el mundo sin dormir Me arrancaste el miedo con tu olor Fuimos todo lo más bello bajo el sol Y resistimos sin dudar la incomprensión Nos escuchamos, nos curamos en el dolor Nos sumergimos en el fondo de la unidad Besamos cada gramo de oscuridad Y adoro cada letra en tu voz Y adoro lo amargo de tu adiós Y adoro que fuimos lo mejor bajo el sol Me encerraste y no quise salir Me enseñaste el mundo sin dormir Me arrancaste el miedo con tu olor Fuimos todo lo más bello bajo el sol Самo que traje la sustentación Y adoro lo amargo de tu adiós MC Me cerraste y no quise salir Me enseñaste el mundo sin dormir Me arrancaste el miedo con tu olor Vivo todo lo más bello bajo el sol Gracias por ver el video